Por última vez, para presentar los actos de las fiestas de 2019. En aquel entonces, en septiembre de 2019, nada hacía pensar que no nos veríamos las caras, que no habría carrozas, que no habría peñas en 2020. En medio, un huracán en forma de COVID-19 nos cambió a todos la vida. Y bueno, hoy estamos aquí. No es probablemente como desearíamos todos, que estuvieran nuestras carrezas, nuestras peñas, que todos estuviéramos disfrutando, que hubiera una verbena, que pudiéramos bailar, que pudiéramos sonreír, disfrutar, abrazarnos sin miedo. Pero al menos me alegra que podamos vernos las caras, estar aquí, contarlo y poder decirnos qué tal estás. Me alegro de que estés bien. Así que, un fuerte abrazo a todos por esta época tan dura que hemos pasado, porque todos somos unos héroes y todos somos unos supervivientes. Este aplauso primero es para vosotros. Bueno, pues en mi cuaderno de fiestas tendría que estar repleto de actos y, como sabéis, es un año especial. Ojalá el año que viene ya se vuelva a llenar y todo vuelva a ser normal, no nueva normalidad. Normalidad de la que deseamos todos. En este acto de hoy sí que vamos a poder disfrutar del pregón de un hijo del pueblo, como viene siendo habitual. La pregonera de este año es hija de Chari y de Jesús. Y para los más mayores, sobre todo, la reconocerán por ser la nieta del que fuera alcalde durante muchos años, don Fernando. Estudió medicina en la Universidad de Extremadura y se especializó en medicina interna en Salamanca, donde ejerce actualmente en el hospital clínico. Le encanta disfrutar de nuestro pueblo, donde se escapa cada vez que puede, junto a su pareja Jesús y sus hijas Vera y Olivia. Y, cómo no, disfruta siempre de los miembros de su peña la Taberna de Mos. Vamos a recibir, con un fuerte aplauso, a nuestra pregonera 2021, Ángela Romero Alegría. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, sí, le voy a ver. ¡Quién está acá la mazarrita! ¡Ah! Creo que... ¡Ah! ¡Ok! ¡Autoridades, paisanos, amigos! ¡Taberna de Mou! ¡Familia! ¡Buenas noches! Cuando hace unos días el alcalde me propuso dar el pregón Entendí que no era por mis méritos personales ni por mi aún corta trayectoria profesional Todos sabéis que soy una persona corriente, que no vivo aquí Y que no he hecho nada relevante a nivel público para merecer este honor Pero estos últimos meses no han sido normales Personas anónimas como yo, profesionales sanitarios Personas apasionadas por la medicina Hemos subido a la atriz de los servicios públicos de salud Y lo hemos dado todo para protegernos Esta noche estoy aquí por ser la representante de mi gremio Los Sanitarios Un colectivo que ha tenido un protagonismo involuntario en el último año y medio Debido a la conocida pandemia que seguimos padeciendo En cualquier caso, es para mí un honor ser la pregonera del pueblo Donde he pasado los mejores veranos de mi vida Sobre todo los de mi infancia Con mi hermano y mis abuelos, Fernando y Victorina Desde que empecé a reflexionar sobre el mensaje que quería transmitir en este pregón Se me han venido a la cabeza diferentes pensamientos Algunos de ellos contradictorios Es probable que si me hubieran preguntado como profesional por la pertinencia de la celebración de estas fiestas La respuesta más coherente ante la situación sanitaria que seguimos viviendo Es que no parece lo más recomendable Es cierto que el programa no incumple ninguna norma establecida actualmente Sin embargo, no podemos negar que la celebración invita a venir al pueblo Con las concentraciones que esta situación puede conllevar En la otra cara de la moneda, reconozco que soy la primera que he decidido No renunciar por segundo año a ponerme en la camiseta de mi peña Hay que aprender a convivir con el virus Por lo menos por ahora Ante esta situación, he decidido contaros mi visión de la historia Para que tengáis información veraz y de primera mano Para que me entendáis cuando os aliento a cumplir las normas En efecto, soy una médica especialista en medicina interna Que ha tenido que bregar duramente para protegernos de la enfermedad y sus consecuencias Desde los criterios y evidencias científicas Que son los únicos con los que actuamos en medicina Mi servicio se ha transformado desde marzo de 2020 Para poder sobrevivir literalmente a la situación de devastación provocada por el virus Desde el estrés sufrido por unos trabajadores sometidos a turnos agotadores Hasta la obligación de dejar de atender otras patologías distintas del COVID Pero igualmente graves y en ocasiones mortales Lo que genera o ha generado el virus en el hospital Ha sido cambiante a lo largo de la pandemia y del conocimiento del virus Así como del estado de vacunación Con pico de ola agotadores en los que se abrían plantas COVID prácticamente a diario Y bajadas igualmente duras en las que el trabajo no cesaba Ya que se imponía ver las largas listas de espera creadas Lo que se palpa en un área COVID es fundamentalmente miedo El miedo del paciente en una situación de plena soledad e indefensión Metido en un cuerpo abatido tras una semana de fiebre Y habitualmente dificultad respiratoria Se suma a ello el no tan visible miedo del equipo sanitario Oculto tras un traje de protección individual Que le impide mantener cualquier contacto físico e incluso visual A consecuencia de unas gafas protectoras empañadas Miedo a que a pesar de haber aplicado todo el tratamiento La enfermedad siga evolucionando Miedo a tener que subir la cantidad de oxígeno Miedo ante la fiebre que nos cede Miedo a aplicar a medidas más invasivas Miedo a las peores noticias Y también miedo a contagiarnos y a contagiar a nuestras familias Cada vez que un compañero caía Todos nos estremecíamos Y sí, somos médicos Y estamos habituados a este tipo de situaciones de estrés Que con certeza seguiremos viviendo Pero en esta pandemia la frecuencia lo hacía casi insoportable Han sido tiempos difíciles Abrumados de trabajo Y a veces bordeando el colapso asistencial Por falta de medios en los diferentes picos de la ola de la pandemia Nosotros agradecíamos el reconocimiento social De los aplausos durante la primera ola Pero teníamos que trabajar sin los medios necesarios Humanos y materiales Que no siempre pudieran cubrir la demanda Por eso venimos reclamando a las distintas administraciones Central y autonómica Que no haya recortes económicos en los presupuestos públicos de sanidad Por ser este, junto con la educación Uno de los servicios públicos más importantes De una sociedad justa y solidaria Que atiende debidamente a los sectores más necesitados de la sociedad Los más desfavorecidos Los mayores Los que están en medios rurales despoblados A muchos kilómetros de un hospital Como es el caso de Barrueco Desde aquí hago público mi reconocimiento Al centro de salud local Por el trabajo que están realizando En condiciones nada fáciles Como he comentado Tengo la rara sensación de pregonar una fiesta Donde lo normal es animar a la diversión Y a disfrutar con alegría Unos días con la familia y amigos Pero dadas las circunstancias Me veo obligada a hacer un llamamiento a la responsabilidad Porque seguimos en situación de pandemia Siguen los contagios Y no se puede bajar la guardia Hay que mantener las medidas de precaución Ya conocidas por todos La distancia social El uso de mascarilla Higiene de manos Y evitar los espacios cerrados Como dijo un compañero mío Nosotros seguimos Y seguiremos Porque esto es como montar en bicicleta Si deja de pedalear Te caes Tengamos en cuenta Que cada vez que conocemos mejor al virus El personal está quebrado y agotado El ánimo de los sanitarios Y la capacidad para afrontar las múltiples olas Va disminuyendo Son palabras duras Pero es la realidad También es comprensible La necesidad de desconectar de este contexto Porque hace falta psicológicamente Por lo tanto Como la nueva normalidad nos afecta a todos Vamos a tener unas fiestas raras Recortadas Sin carrozas ni encierros Pero con tranquilidad y responsabilidad Para juntarnos todos aquí De nuevo el año próximo Para celebrar las fiestas Como siempre lo hemos hecho Siento mucho tener que apartarme De la tradicional llamada La diversión de un pregón de fiestas Pero estoy segura Que el año próximo Ya será normal o casi normal Y que podremos cantar y bailar Como siempre En honor al Cristo de las Mercedes Muchas gracias A continuación En reconocimiento Por el pregón de este año Nuestro alcalde Jesús María Ortiz Va a hacer la entrega A nuestra pregonera De una placa Para que tenga un recuerdo De este día A continuación Nuestro alcalde Se va a dirigir A todos vosotros Muy buenas noches Querida pregonera Hija del pueblo Sanitaria Gracias Por lo que habéis hecho Todos los sanitarios De Barrueco Pardo Y el resto De España Y del mundo Por nosotros Quiero empezar Pidiendo Un aplauso Para estos Sanitarios Que han estado A la altura De las circunstancias Y han hecho Que estemos Todos aquí hoy Voy a ser breve Breve Pero intenso Son momentos duros Suspendimos Las fiestas Del año pasado Hicimos Unas no fiestas Para honrar A nuestro Cristo De las Mercedes Suspendimos Nuestra feria De San Felipe Volvimos a suspender La de este año Pero el ayuntamiento Siempre ha querido Estar Al lado De los vecinos Y por eso Quiero agradecer A mis compañeros Del equipo De gobierno Y a mis compañeros De corporación Que han estado En todo momento Pendiente De los vecinos De Barrueco Pardo Por eso Vamos a hacer Un reconocimiento A continuación Sencillo Y emotivo Para todas Aquellas personas Que lo han dado Por nosotros Por los vecinos De Barrueco Pardo Por los que han hecho Que la pandemia Haya sido Más pasajera Que hayamos pasado mejor Estos días En los que estábamos Encerrados En nuestras casas Que han hecho Y han colaborado Para que los vecinos Por fin Hayamos Superado La pandemia Y podamos hoy Estar aquí Para rendir Un tributo Al vecino Número uno Como es El Santísimo Cristo De las Mercedes Que desde su casa En la carretera De Bilvestre Ha estado pendiente De todos Y cada uno De vosotros Y gracias a Dios Estamos aquí todos Recordar A todos Los que nos han dejado Que nos han dejado Durante esta pandemia Muchos Conocidos nuestros Y también Hoy le rindamos Un tributo Pero no quiero cansaros Quiero Deciros Que tenemos Que ser valientes Que tenemos Que ser fuertes Y que nuestra vida Continúa Y que ojalá Las fiestas Del año que viene Nos podamos Mirar a la cara Podamos ver Como nos sonríen Nuestros familiares Nuestros hijos Nuestros niños Todos Ahora nos tenemos Que mirar solamente A los ojos Y esto Va A pasar Y lo vamos A conseguir Todos Gracias a todos Que tengamos Unos felices días Del Cristo De las Mercedes Que Dios Nos proteja Y que el Santísimo Cristo De las Mercedes Nos siga Tendiendo Su mano Para que estemos Todos aquí El próximo año Viva Barrueco Pardo Viva El Cristo De las Mercedes A continuación Ya cedo a Pacita Porque vamos a hacer Un reconocimiento En nombre De todos vosotros A hijos Del pueblo Al centro médico A los de la residencia Y a personal municipal Que ha estado pendiente De vosotros Y que entregarán Mis compañeros Una placa Y luego va a terminar Este acto Antes de comenzar La noche cultural Con el grupo Cronos Con un vídeo Que dice Barrueco Ha superado La pandemia Y Barrueco Está aquí hoy Con todos Nosotros Ese vídeo Va a ser breve Pero estoy convencido Que aparecéis Todos O muchos De los que aquí estamos Y muchos conocidos Del pueblo Nada más A disfrutar Estos días De amistad Y que el Cristo De la Mercedes Haga Que estemos aquí El próximo año Gracias Vamos a ver Cómo salimos Aquí un poco De esto Vamos a hacer Entrega de placas Entregamos Al centro médico ¿Quién recoge? Se la entrega El teniente de alcalde José María Hernández Olivera Bueno Pues José Luis Lorenzo Miguel Un aplauso Recoge Los médicos sanitarios Del centro médico Un fuerte aplauso Por su labor Durante todo este tiempo Entregamos una placa A la residencia De mayores De nuestro pueblo La entrega José Luis Lorenzo Miguel La recoge En representación De la residencia Miriam Un fuerte aplauso Eso es un reconocimiento A todas las trabajadoras Por su labor Durante esta pandemia Que como todos sabemos Ha sido especialmente dura Con la gente mayor Y con la gente Que está en residencias Un fuerte aplauso Para todos ellos Porque lo han pasado Porque lo han pasado En una soledad Bastante dura Entregamos la placa En reconocimiento Por su labor Durante la pandemia A la Urdes Borjas Se la entrega José María Hernández Olivera Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Entregamos la placa Entregamos la placa A Jimi Por su labor Durante la pandemia Entrega la placa Fernando Francia Francia Entregamos la placa Por su trabajo Durante la pandemia A Jesús Martín Casado La entrega Agustín Martín Moro Un fuerte aplauso Bueno pues antes De dar paso al vídeo Yo quiero decir Que reconocemos El trabajo Tan fuerte y tan duro Que han hecho los médicos Que han hecho el personal Del ayuntamiento Que han hecho en residencias Todo el personal sanitario No solo médicos Enfermeros Celadores Reconocemos el trabajo De las fuerzas armadas De toda la gente Que tuvo que trabajar Durante la pandemia Como gente que trabajaba En supermercados Y que es verdad Que se enfrentaban En una situación De la que no se sabía nada No se sabía Como que se contagiaba Con mucho miedo Pero también Quiero reconocer A todos y cada uno De nosotros Al que ha vivido El virus En la soledad De su casa Sin saber Si volvería a ver A su familia A todos los abuelos Que no sabían Si volverían a abrazar A sus nietos Y han vivido Con ese miedo Gente que no sabía Si volvería a ver A sus hijos Los niños Que no podían jugar En la calle Y que ha sido Muy duro para ellos Todos y cada uno Todos y cada uno De nosotros Hemos sido héroes Durante esta pandemia Así que Un aplauso Para nosotros Disfrutemos En lo que podamos Y vamos a ver el vídeo Buenas noches Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo